... Largaron el premio campeón apertura 2006 el club estudiantes de la plata rápido asume la vanguardia por el lado interior de la pista el 2 sacándole dos cuerpos de ventaja al número 5 este precede por un cuerpo al 7 y al 9 que lo hacen por fuera y el 1 por dentro a dos cuerpos queda el 4 más atrás el 8 el 10 el 3 cierra la marcha el 6 van a enfrentar los 1600 metros y no hay variantes el 2 mantiene tres largos de ventaja sobre el 5 este precede por medio cuerpo al 9 un cuerpo por dentro el 1 al pescuezo abierto el 7 a dos cuerpos lo hacen apareado 3 4 y 10 a dos cuerpos el 6 a la cabeza cierra la marcha el 8 ingresaron a la recta opuesta y el 2 mantiene tres cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 al pescuezo por fuera lo hace el 9 abrió a tablas el 1 gana terreno por el lado exterior de la pista el 10 junto al 3 por dentro el 7 a dos cuerpos apareados 8 4 y 6 que en una línea cierra la marcha enfrentan ahora los 1100 metros y el 2 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 que se arrima lo propio es el número 9 junto al 10 más abierto abrió a tablas al pescuezo en la quinta ubicación lo hace el 1 a dos cuerpos por fuera el 3 este precede por el pescuezo al 7 a la cabeza el 8 al pescuezo el 6 ahora cierra la marcha un cuerpo y medio el 4 enfrentan los 800 metros se acorta las distancias el 2 pequeña la ventaja sobre 5 y 9 que salen a buscarlo lo propio es el número 10 por fuera por dentro el 1 entre ambos el 7 por el lado exterior de la pista lo hace el 3 este precede por la cabeza el 8 que lo hace junto a la empalizada menos de un cuerpo 4 y 6 que en una línea cierra la marcha se frenó el jinete del número 3 enfrentan los 500 metros luchando el 2 el 5 y el 9 cabeza a cabeza se sigue arrimando el 8 van en busca del disco por dentro el 9 le saca medio cuerpo de ventaja el 7 a un cuerpo el 8 cuarto el 5 y cruzaron el disco y Gracias. Ricardo González y Juan José Martínez, tengan a bien hacerse presente en sala de ratificaciones. Gracias. Gracias.